Nuestra época Nuestra época La nueva generación Ahora le toca Adelantar el evangelio No podemos enfocar Nuestra época Nuestra época Y únete al movimiento Hueso, estás viendo el progreso Como Hueso Quiel en el Valle de los Huesos Trayendo vida donde no se encontraba Miles de familias han sido restauradas por cien Por la mano del Mesías Que me llamó cuando no lo merecía Por eso yo le canto que es lo que tú esperabas Que me sientes en mi casa y la boca yo cerrara Pues no, te equivocaste, compay Esta es nuestra época, esa es la que hay Eso, güey, no se limiten a lo que está pasando En esta época unimos en la guerra Las tácticas no están Pues la cruz fue símbolo de suma y no de resta Eso, güey, no se limiten a lo que está pasando En esta época unimos en la guerra Las tácticas no están Pues la cruz fue símbolo de suma y no de resta Nuestra época, la nueva generación Ahora le toca, adelantar el evangelio No vamos a enfocar Solo te asustes con lo que usamos pa' pesear Nuestra época, la nueva generación Ahora le toca, adelantar el evangelio Se va en miedo, no come con cal Solo te asustes con lo que usamos pa' pesear Esta es nuestra época Vamos a adorarlo a nuestra manera Ven y alaba al Señor también Ven a nuestra manera Vamos a alabar Vamos a adorar Es tu momento Vamos a adorar Vamos a adorar CC por Antarctica Films Argentina